Este año continuamos con talleres que habíamos propuesto el año pasado justamente porque los que ya vienen con estos talleres nos plantean esta necesidad de seguir no solo porque implica nuevos conocimientos tal vez alguna salida, la posibilidad de una salida laboral sino que también se arma un grupo de contención de salir de tu casa, de sociabilizar Entonces este año vamos a tener a disposición el taller de pintura, restauración y decoración ¿A cargo de quién? De Miriam de Benedetto El taller de bordado mexicano y de costura Este año también vamos a dar el taller para niños que este sí es un nuevo taller, queríamos también proponer algo para las infancias entonces vamos a estar dando el taller de pintura y el taller de la memoria que está a cargo de Cecilia Maletti los miércoles por la tarde y este año también viendo cómo resultó este año se dio a Aquagym en el Club Deportivo Unión Progresista que fue una propuesta que encaramos en conjunto se lo propuse al presidente del club y rápidamente aceptó la propuesta de poder utilizar las instalaciones del club y la comuna, el tema del profesor y coordinar la actividad y la verdad que tuvimos muy buena respuesta entonces con el objetivo de poder seguir manteniendo la actividad física a lo largo del año también se van a brindar clases gratuitas de gimnasio los martes y los jueves a las 8 de la mañana a cargo de la profesora Corina Tonelli bien, ¿hay que hacer una inscripción previa en cada uno de estos talleres? sí, todo aquel que esté interesado tiene que llamar a la comuna mandar un mensaje al whatsapp de la comuna en el horario de atención al público de 7 a 1 de la tarde únicamente llamar y anotarse para poder participar bien, son 5 las propuestas entonces sí, sin embargo le decimos a todos que estén atentos porque a lo largo del año incluso en este tiempo vamos a estar dando otro tipo de propuestas de talleres y de capacitaciones que todavía los estamos trabajando y que el objetivo es a lo largo del año siempre haciendo propuestas porque como te digo Freddy estos son cursos que se dan a lo largo de todo el año pero surgen capacitaciones que son de un mes o de 6 meses o incluso una charla puntual que se da desde la comuna sí, sí, esto lo han tenido oportunamente de hecho el año pasado creo que fue para instaladores gasistas para la parte de plomería de plomería digo, la gente también está ávida de este tipo de capacitaciones como una potencial salida laboral o para quienes la tienen ya perfeccionarse en lo existente sí, sí, el objetivo este año también es de poder brindar algún taller de oficio por eso le decimos que estén atentos a la información que vamos brindando desde la comuna desde las redes sociales desde los medios para todo aquel que esté interesado pueda anotarse muy bien ¿son gratuitos estos talleres o tienen algún costo? son gratuitos sobre todo para lo que es los niños y algunos talleres tienen un pequeño costo pero es sumamente accesible y no como el no Gracias por ver el video.